8 con 37 minutos y estamos de vuelta con más información. Vamos a enlazarnos con la periodista Ligia Toledo, quien ha entablado comunicación con una guatemalteca que reside en Estados Unidos. Una mujer de 77 años que ya recibió la vacuna contra el COVID-19. Ligia, adelante, escuchamos tu reporte. Así es, en Estados Unidos ya se están iniciando con distintas jornadas de vacunación y uno de ellos es en los asilos de ancianos. Dominga tiene 77 años, ella es originaria de Guatemala, pero está viviendo en Nueva York y fue una de las primeras beneficiadas. Así que escuchemos su testimonio. No tiene mucha comunicación con el exterior, más que a través de teléfono, pero es la única manera de mantenerse o no protegido del virus. Yo lo tuve ya en julio y no quisiera tenerlo otra vez. Cuando yo lo tuve, se oía que los mayores de 50 años se iban a morir. Yo pensé que estaba muy cerca de morirme, pero afortunadamente no fue así. Cuando uno no sabe qué va a pasar, uno dice mejor no, pero en este caso era el miedo a la vacuna o el miedo al COVID. Y yo ya lo tuve una vez, así que le tengo más miedo. Y creo que voy a estar bien. Cuando no la tenía, cada persona que entraba era un posible contagio. Entonces vivía uno con una angustia de pensar si esa persona traía el virus o no. En cambio ahora vamos a estar mejor. Dominga se ha convertido entonces en una de las mujeres latinas que ha recibido la vacuna contra el COVID-19. Poco a poco se está administrando esta vacuna. Con esta información regreso con ustedes. Ligia Toledo, gracias por el reporte que nos brindas por haber traído hasta la televisión guatemalteca las declaraciones de esta mujer de 77 años. Rosa Dominga, quien narra que ya vivió en carne propia el COVID-19 y que no quisiera volver a vivir esa situación de nuevo. Y que narra también que ya recibió la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos.